La comunidad nicaragüense que vive en los Estados Unidos mantiene preocupación con la llegada de Donald Trump al poder debido a la posibilidad de que elimine diversos programas migratorios como lo expresó durante su campaña. La permanencia legal de los nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos huyendo de la represión del régimen Ortega Murillo en los últimos años mantiene una gran expectativa sobre cuál será su futuro a partir del próximo, cuando asuma el poder Donald Trump. quien ha sido claro que eliminará los beneficios de los cuales han estado acogidos. Este nuevo gobierno que va a haber tiene que pensar muy bien al quitar todos estos beneficios de programas que tiene porque definitivamente esta gente que está entrando y las que ya estamos aquí somos los que hemos mantenido en alto todo lo que es comercio, campo en este país, aunque no lo quieran ver muchas personas pero los Estados Unidos la fuerza que tiene laboral más es de todos los hispanos. Lo que más preocupa es el flujo de las remesas que ha sido un pilar clave para la economía del país centroamericano en los últimos años y si se dan las deportaciones masivas que ha anunciado Trump podrían verse afectada esta nación pues no está en condiciones para recibir a sus con nacionales, es por eso que guardan la esperanza que la próxima administración analice detenidamente las acciones que va a tomar. Debemos de confiar, debemos de confiar en los Estados Unidos pero primeramente debemos de confiar en Dios Dios es el que tiene la última palabra, pensábamos que nos iba a dar lo que se dio pero se dio y hay que seguir adelante con mucha fe, haciendo las cosas bien y esperando pues de que Dios entre en el corazón de cada miembro de gobierno que esté a cargo de ahora en adelante esperando pues de que haya algo bueno para los centroamericanos. A lo mejor viene algo mejor y no lo estamos viendo de esa manera, hay que ser positivos de la mejor manera y si no pues apoyarnos como personas inmigrantes, estar unidos siempre y dar la cara al frente también poniendo en alto nuestros países, no siendo personas no deseables en este país siendo personas de provecho, de trabajo, de enseñar nuestras buenas costumbres, no traer malas costumbres porque por eso hemos sido calificados muy mal muchas veces. Para algunos expertos la migración de los nicaragüenses continuará debido a la crisis económica y política aunque las deportaciones afecten, la necesidad de emigrar persistirá. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles.